Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas Donde la mujer no tiene censura Yo soy Mariana y estoy muy contenta porque Oigan, aplausos porque hoy empezamos nuestra tercera temporada ¡Bravo! Regresamos Por acá está Vero, ¿cómo estás Vero? Bien, feliz con esta tercera temporada Donde vamos a tener muchos temas interesantes como siempre en cada programa Mi justiciara, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¡Ay, qué gusto! Ya la extrañábamos Y yo a ustedes Bueno, pero quiere decir que hemos estado de vacaciones Pero no hemos estado sin trabajar Hemos hecho muchas cosas para estos programas ¿Me puedo saludar a mis mujeres? Claro, mi justiciara Preciosas mujeres, ¿cómo están? Hace mucho que no les veían Pero bueno, recuerden Si te lastiman, te engañan o te mienten Llámame Pronto iré Soy lajusticiera.gp Que viene más fuerte Que viene más fuerte Que viene más fuerte Que viene más fuerte Ah, no, no Y no sabes todo lo que hemos preparado ¿Y tú para de amasar? ¿Dónde quedó? No, no, no Ese es que tengo uno más grande ¿O a quién se lo dejaste y cagado? No, no tengo varios Porque sí se me parten De que alguno que otro que le parto el lomo Ya se puede hacer para la chimenea Ah, no Maderitas Sobre todo para ponerlos a ellos en la chimenea Pero no para que estén bien Sino para coserlos Para que se cocinan ahí Está bien, mi justiciara Oigan, pues hoy como empezamos esta tercera temporada Este, traemos un tema muy interesante Y muy, pues muy fuerte Y muy difícil de tratar Tengo dos invitadas que ya están aquí con nosotras Este, Carla de la Cuesta ¿Cómo estás, Carla? Hola, Mariana, chicas Hola, Carla Qué gusto estar aquí con ustedes Bienvenida Bienvenida Locas enamoradas Locas enamoradas Más enamoradas que locas No, de todo De todo Y Lucy, ¿cómo estás, Lucy? Hola, Marianita Lucy Chaparro ¿Cómo te va, Lucy? Bienvenida Gracias Qué lindas que me invitaron de nuevo Ahora sí Son nuestras madrinas De la tercera temporada Así es ¡Wow! Qué contentas Y como les decía Pues hoy, desgraciadamente Vamos a tratar Digo, desgraciadamente Porque el tema es Es algo más frecuente De lo que uno quisiera ¿No? Y son temas que Que, como lo dije Son temas muy fuertes Pero son temas que existen Y yo creo que Entre más información haya Pues más se pueden prevenir Porque hoy vamos a hablar De la trata de mujeres Lucy, digo Quiero empezar por ti Porque ahorita estás Justamente Te invité Porque estás en una campaña ¿No? Que está O acaban de pasar Una campaña Que habla precisamente De De Está En contra ¿No? De la trata de De mujeres Y de la trata de niñas Que ahorita está como Muy fuerte el tema Y muy en boga Claro, Marianita Gracias, eh Gracias por invitarme Como sabes, este Pues a mí me encanta Trabajar en todo este rollo De De tratar de De mover a la sociedad Y de evolucionar Así un poquito A la vez Entonces a veces Me verás en causas De De salud O en causas de Este Indígenas O personas de la tercera edad Y Y de repente Pues voy dejando Que la vida Me vaya guiando Y una de mis Causas Y movimientos Principales Pues es este Las personas En situación de calle Y al hablar De personas En situación de calle Es imposible Este No mencionar O no ver El tema De De estos Niños Y niñas Que crecen En situación de calle Y lamentablemente Son víctimas De la trata Este Niñas que caen En las En estas redes Niños Y Y bueno Es todo un tema Que Que te duele En el alma Pero que Como todo está En nuestras manos Poder hacer algo Desde Difundirlo Hacer conciencia Y Y que mejor Que gente Que dedique su vida A A esto Y por eso Pues te comenté De nuestra querida amiga Carla Gracias Que es un estandarte En esta lucha Claro Y que Y que Su fundación A las abiertas Bueno es Este Está haciendo un trabajo Maravilloso Hay muchísimo que hacer Y Pues aquí está Ay Lucy que bella Sí Carla Este Tú Digo Tú tuviste Una Una experiencia ¿No? Ahora sí que En carne propia Este Con el tema De De trata De mujeres ¿Nos puedes platicar Un poquito De De cómo fue Este Este tema O cómo Sobre todo Cómo Cómo te involucraron O cómo Cómo te jalaron ¿No? Para que las niñas Sepan Que Que de pronto Crees Que estás Con gente Buena Y de pronto Te crees Historias Y la verdad Es que te envuelven ¿No? Ahora por ejemplo Con el Con Facebook Y con todas Estas redes sociales Se ha incrementado Muchísimo Porque las chavitas Caen Como puntos De alerta Exactamente ¿Cómo Entonces Mi pregunta Es cómo Caíste O cómo Fue Que te Que te Envolucraron O no te Pudiste Enrogar En este Tipo En esta Situación Fíjate que Una cosa Súper Importante Que Afectó Yo creo Que en primer lugar Porque De repente Se piensa Que Seguramente Tus papás No te Querían Te vendieron Tu mamá Quería ser Artista Y una serie De mitos Y de tonterías Digo Que la verdad Si pasa Claro que pasa Pero pues En mi caso No es así No yo Ni vengo De una familia Este Desintegrada Ni disfuncional Y mis papás Me quisieron Meter de artista Ni ninguna Nada de esas cosas O sea no hubo Nada de presión Nada 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 De pronto Si lo hay De pronto pasa Claro Si claro Y obviamente Si bien es una familia Disfuncional Si tu mamá Te quiere meter Obviamente Eres más vulnerable Pero A mí me gusta Mencionar esto Porque Creo que Si nos damos cuenta De que no Es solo A las personas Podemos cuidarnos Mejor Entonces Si Yo no vengo De una familia Disfuncional Para nada Todo lo contrario Y tampoco Como te digo Me querían meter De artista Ni nada O sea que Todo esto Tiene que ver Con el medio Artístico Carla Si En su caso En mi caso Digo No si claro Hay un montón De O sea tiene que ver Con el medio Artístico Exacto Pues obviamente Como en todos los casos Se trata De personas Hoy Que no sean Todos los temas De trata de personas Son a través De un engaño Porque nadie Es explotado Por gusto Nadie dice Oye si me encantaría Que me explotaras Eso no pasa Entonces a fuerza Te tienen que engañar De alguna forma Lo que pasa es que venden Son artífices De la mentira Totalmente Y entonces te van a vender Un panorama Y unas luces maravillosas Que bueno Dices Y crees en la gente Claro Y si tienes una infraestructura Lo suficientemente buena Para que te crean Pues ya la hiciste Y hoy No solamente Pues la gente Está aquí Las redes Hay tanto dinero De por medio Imagínate que estamos Hablando del segundo negocio Delictivo Más rituable Del mundo O sea Se vende prácticamente Se gana prácticamente El mismo dinero De vender drogas Que de vender personas Entonces Claro Las redes ya tienen Mira por ejemplo Tengo un De los testimonios Que presentamos En las conferencias A las abiertas Que es un extratante Él En ese entonces No había ley Entonces solo estuvo 12 años en la cárcel Por otros delitos Ahí que Como lo pudieron acomodar En la cárcel Se convierte Bueno Etcétera Se arrepiente Hoy está dando Su testimonio Y él dice Mira yo le pagaba A los chavitos Guapos Para que enamoren A las chicas Pues una chica ¿Por qué carambas Va a pensar Que el chico Con el que está saliendo Y que la quiere Que se le late Que la borba ¿Por qué carambas Va a pensar Que la va a tener Explotando Entonces bueno Además perdón Que interrumpa Que uno cree Que nunca te va a pasar ¿No? Siempre crees ¿Y por qué crees Que te podría pasar Ahora Eso perdón Un entre paréntesis Eso que estás diciendo Está en el día de hoy En la calle En la zona de Coyoacán En las zonas De Plaza Universidad En las zonas De Reforma Me toca a mí Hace tres semanas Pero eso es lo que vemos Caminando Lo que no vemos? No, me toca a mí Caminando O sea yo ya Es más Tú y yo En algún momento Saliendo de ensayar ¿Te acuerdas De la obra? Llegaron Ya sabes que te ponen Que querían ponerlos Un perfume Le dije Le dije no ¿Te acuerdas? Dije cuando Vi dos chavos Sumamente guapos ¿Verdad? Muy bien vestidos Le dije Búsa Le dije Porque esto ¿Cómo Carmen? Vas a ver Entonces digo No, yo soy la mamá Ah bueno Ok Eso se repitió Varias veces Y en Reforma Hace como tres semanas Yo iba caminando En la noche A encontrarme Con unas amigas Allá cerca Del monumento A la revolución Y veo a los muchachos Dije Aquí están Entonces ¿Ves que van las chicas Un viernes en la noche Contentas Feliz Y se arriman Estos cuates Con una bolsita Donde supuestamente Venden Perfume Entonces Cuando se arriman a mí Le dije No Bueno Yo ya estoy Un poquito más madura Pero iba yo Con mi jean Y toda Le pasé Pero veo que eso Está muy obvio Ahí Y está la policía En las esquinas Claro Se dan cuenta Las chavas Inocentemente No te das cuenta Hay mil formas De engaño Por ejemplo Algo muy repetitivo Es Que inclusive Siempre te van a tratar De sacar Si no es a través De algo De un secuestro O una cosa ahí No secuestro A través De que se pide Un rescate Si no es que te roban Pues Si como dicen Las levantas Pero si te quieren Llevar Lo primero que van a hacer Y donde podemos Tener mucho ojo Es Rápidamente te van a querer Sacar de tu entorno Familiar Como por trabajo Por ejemplo Si es a través De un engaño Que se llaman Medios comisivos Entonces sabes Que urge Porque es en En Michoacán Entonces nos tenemos Que ir ya Porque el comercial La obra Es ahorita Vámonos Y entonces van Los Dices que de la empresa Y si es necesario Hablar con tus papás Lo hacen En mi caso Por ejemplo Se habló con mis papás Infinidad de veces Fueron hasta Puebla A mi casa A dar la cara Todas las personas Que te puedas imaginar Que te pasen por tu cabeza Fueron Hablaron con mis papás Etcétera Perdón Perdón que te interrumpa Pero Es Fueron a tu casa Porque querían Que te ofrecían Ni siquiera nosotros Ni siquiera Que es que yo busqué Exactamente Es a lo que voy Para que sepan Que sepan las chavitas Tú estabas ¿Cómo? ¿En dónde estabas En ese momento? Pues en un convivio ¿Qué edad tenías Carla? Ya en el momento En el que me fui 16 Pero 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 el acercamiento Estaba yo mucho más chiquita Tenía como 14 ¿Pero cómo fue? ¿En dónde fue? Se acercaron a mí En un convivio Ok Que hay de repente Con las personas famosas Ok Pues yo como Este Digo Para no decir nombres Es una mujer Una Una Este Actriz Artista Famosa Estabas tú En el convivio De esta De esta mujer Y llegaron así La gente de De ella Sí O sea Yo fui simple Y sencillamente Pues porque era Una fan Claro Y eso es súper común Súper común Entonces En ese entonces Esa persona tenía Una revista Donde estaba buscando Coristas Ok Y entonces tú mandabas Tus fotos de toda la república Yo nunca las mandé O sea Realmente no lo pensaban En ese momento Pues ni nada Yo solamente fui a eso Al convivio Fui con mi mamá Que además fue en México Y yo todavía vivía en Puebla Entonces Ya sabes Mamá Por favor Por favor Entonces nos llevó Y ahí se nos acercaron Las personas pues más Importantes Digamos De esa organización Y oye Pues mira Estamos buscando Coristas Puedes hacer un casting No sé qué Porque te vemos Que no sé qué Pues este Tus ojos nos cautivan ¿No? Sí Sí Porque tienen los ojos divinos En ese momento Te deslumbra Porque además Estás con alguien Sí Con un ídolo Claro Pero que a ti te agrada No Y además que tú piensas Bueno es algo Completamente a la vista O sea Que podría ser Estar mal Entonces no Bueno el casting Salió maravilloso No sé qué Y nada más fuiste tú A la que abordaron O hubo varias A mí Bueno Obviamente era un modus operandi O sea Obviamente Realmente no estaban Buscando coristas O sea Todas las fotos Que se mandaban Y todo Era pues Un modus operandi ¿No? Definitivamente Entonces En ese momento Sí Pero pues obviamente En otros momentos Este Yo me imagino Que veían Y decían Traeme esta Traeme esta Traeme esta ¿No? Entonces tú confías Ciegamente Aún así Estuvieron Todo el tiempo En constante ¿Cómo se llama? Contacto Contacto con mis papás Te digo que viajaron A una puebla Etcétera Pero eso es algo Que se repite hoy en día Por ejemplo Este cuate Mario Que les digo que es un extratante Nos dice que Para sacar a la chavita O sea Yo te enamoro Yo no te puedo decir A los dos meses Cásate conmigo Y vámonos a Jalisco De la nada Entonces ¿Cómo le hago? Entonces Te invento aquí un cuento Que me tengo que ir Porque ahí está mi trabajo Y cómo te saco Para que tu familia Te deje ir Entonces Contratan familias O sea Yo voy a decir Que tú eres mi hermana Tú eres mi tía Y busco a una Que es mi mamá Otra es mi papá Y vamos a la casa De la chava Es un teatro Imagínate qué cantidad De dinero hay detrás Y todo eso Claro Por eso ¿Quiénes son los que están detrás De todo eso? Son unas mafias tremendas Que además Muchas veces Ni siquiera tienen que contratar A los actores Para que hagan el de la familia Porque las familias enteradas Están coludidas ¿No? Y entonces Claro La familia dice Pues mira Ya vino aquí la mamá Y el papá Y los El chavo Pues de que mi hija se escape O haga algo peor Mejor la dejo Que se case Y que se vaya Y Que se vaya bien Que se salga bien ¿Qué haces? Es una cosa muy difícil También para los papás Es un asalto A la inocencia de la gente Y a la buena fe Ahorita Ahorita estaban platicando Este Lucy Te pregunto Lucy Este Que cada vez hay O sea Cada vez las buscan más chiquitas ¿No? En tu caso Tú tenías 16 años ¿Cuánto fuiste? 14 Pero realmente a mí Me abordaron de 14 O sea que si me hubiera ido En ese entonces Imagínate Sí Estamos hablando De un problema Que no Que claramente Es con Con menores de edad Y que Y pues que son Unas víctimas Donde se violan Todos los derechos Y este Por más que Que sigamos promoviendo Los derechos a la infancia Los vemos violados Una y otra vez Con que salgamos a la calle Y nos demos una vuelta Hoy en la noche Por aquí Por la Alameda Central Este Vemos esos derechos Violentados Y yo no sé No sé ¿Qué pasa ahí? O sea ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Exacto ¿Dónde está la autoridad? Porque nos multa El parquímetro De esta zona O la araña En esta zona Y dónde está La seguridad Este Hay muchos Moteles de paso Y sí Sí se hizo una campaña De limpieza Y de recuperación De esta zona De saneamiento De esta zona Pero No te toma Mucho tiempo O sea Irte a dar la vuelta Pasear en el coche Por ahí Y estar viendo Que no es normal Que estas Niñas en situación De calle Estén vestidas así Y no están ahí Por su propia voluntad No se les ocurrió Este Hemos llegado A ofrecerles Cena Y las ves con miedo A querer Acercarse A comer un pan Y tomar un poco de leche Están miedosas Entonces notas Que hay alguien Que está detrás Amenazando Y que los está Claro Es fuerte Ya en algún momento Alguien llegó Y me dijo Este Mejor vete a tu casa Güerita Esa güerita Pero Pero No se A mi me lo dijo Mejor vete a tu casa Güerita Es como 4 o 5 palabras Que sentí Que no te metas aquí Me sentí tan Vulnerable Soy una señora Próxima a cumplir 40 Con 3 hijos Y me movió Hasta adentro Ahora imagínate Estas chiquitas Que a lo mejor Crecieron en la calle Que a lo mejor Tienen una casa Donde ir Este El tamaño de presión Que tienen Y que Como tu decías Que a lo mejor Se ven protegidas Por estas personas ¿No? De alguna manera Sienten que hay una protección Mientras por el otro lado Manejan la otra situación Te digo una cosa Yo en algún momento El año pasado La intenté un poco De política De ser Como esta parte política De con quien tengo que hablar Por donde tengo que ir Para enseñarles esto Esto que está pasando Me sentí que había descubierto Al uno Que a lo mejor Era invisible Para los demás Y este Después de esperar La reunión La reunión Y que me recibiera El asistente Del asistente Del asistente Recibí una palmadita Así Y me dijeron Váyate a su casa Échale ganas Allá abajo Del puente Por no sé dónde Hay más Hay más Y así Así era yo Cuando empecé aquí Entonces Dices bueno No sé si a ti te pasa Que la policía No me puedo esperar Así de Ay que hagan algo No Y tampoco me voy a Gastar toda mi energía En estarme quejando Y poniendo nombres De fulanito A veces Ese es su trabajo Su responsabilidad Sus consecuencias Pero hoy por hoy Nosotros Si nos llega Este tema Tenemos que hacernos Responsables Nosotros En la medida Que se pueda Con la comunicación Fomentar eso Y a diferentes niveles Y diferentes escalas Como mamá Me corresponde Tener a mi hija Lo más protegida Posible Pero Pero Dejarla vivir ¿Verdad? Y creen que falta Más información Y por mí Es eso ¿Crees que en los medios Falte más información? Porque casi no se trata Este tema Últimamente sí Pero antes no se trataba Mucho Este tema de trata O no se veía tan fácil Ahorita decías En algunas zonas Te digo una zona Nuestra propia casa O sea Bastantes Muchachas Dejan el trabajo De servicio doméstico Por la promesa De un novio De una mejor vida Sí Entonces no necesitamos Recorrer puntos estratégicos De la ciudad A veces en nuestra casa Con estas muchachas Que vienen de pueblo Y que nos ayudan Maravillosamente En el trabajo Y que les damos Un lugar seguro Claro Se ven Se ven Fascinadas Y de repente Encantadas Por el joven Que las aborda De 14 años Desde 14 años Es que imagínate Todo ese lenguaje Que les dan Donde su ego Se los Y yo les tengo Una peor noticia O sea Creo que el problema Sí por supuesto Es el que no hay Información Sobre el tema De tratar personas Pero creo que el peor Problema Es el que Está manejado De tal manera Que creemos Que solo le pasa A la gente En situación de calle A la gente Humilde A la gente De las poblaciones Y mi fundación Se llama Fundación Carla De la Cuesta Pero yo tengo Un movimiento Que se llama Las Abiertas Que son las conferencias De prevención Pero además Tengo otra parte Donde apoyamos mucho Y que cuando quieran Si quieren Podemos traer Algunas mamás Mamás Así Igualitas A cualquiera De nosotras Que están buscando A sus hijas Hace años Porque a través De redes sociales De Facebook Principalmente Ellas Estaban platicando Con alguien Super cool Porque son inocentes Y terminaron No sabemos dónde O sea Tienen años Desaparecidas Dos, tres, cuatro Cinco años Y obviamente Si no Si Dios me Mediante Siguen con vida Obviamente Están en una red De trata Entonces Esas son niñas De casa Pero el tratante Hoy no tiene Que salir a la calle Claro Si estás en situación De calle O estás en una situación De vulnerabilidad Terrible Estás más expuesto O sea Está en todos los niveles En todos los niveles Porque finalmente Como decía Tú no vas a ver A tu hija Perdona Digo una cosita Rápido Tú no vas a ver A tu hija En Sullivan Yo lo sé Pero hay 120 países A los que México Exporta mujeres Y no las vas a encontrar Y no son las niñas Uno de esos es China Claro Yo he conocido Un caso De precisamente De recolecta Que se las llevan Con que vas a trabajar Que vas a tener El caso Se encontraron Las chicas allá Más de 15 chicas mexicanas Con el tema Nueva York Boston Ahora yo pregunto Ahora yo pregunto Chicas una cosa Voy a ser un poco Más profunda Dígame Yo pregunto Ustedes creen Que nada más Está Esos grupitos O grupos Muy grandes Sin que se vea A través De la cúpula No, no Por supuesto que sí Mi justicera Eso me pregunto Yo La cúpula Las altas Tienen que estar enteradas Como decía Lucy ¿No? ¿Por qué llegan Y te ponen La araña En el parquímetro Cuando te pasas un minuto Pero ves a 10 niñas En la calle De 12, 13 años Y no hacen nada ¿No? Evidentemente No Evidentemente Digo Desgraciadamente Vivimos en un país Donde existe mucha corrupción Y donde Donde el dinero Es lo que Pues ahora sí Que lo que vale Desgraciadamente Pero no podemos Se hacen de la vista gorda Por supuesto que no Y precisamente por eso Tenemos aquí dos invitadas Para que nos informen Pero vamos a un Pequeñitito Corte Ya regresamos No se vayan Porque está súper interesante El tema RadioTV.mx Deja que tus ojos Nos escuchen RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx Locas enamoradas Oigan Qué bueno que siguen Con nosotras Y ya estamos Con otra vez Con aquí Siguen con nosotros Carla y Lucy Y regresando un poco A tu experiencia Antes de Que nos platiques Más de la fundación Y todo Cómo te metes Y tal Y cómo creas Tu fundación Nosotros estamos Como queremos saber Específicamente Para dar tips Cómo Ya nos dices Que esto es En un convivio Cuando llegan contigo Y entonces empieza A ver pláticas Con tu familia ¿En qué momento Dices Ok Me voy con ustedes Se firma un contrato Se hacen ¿Sabes? Es como Voy a trabajar Con ustedes Y tus papás Firmaron algo Te dicen Te vienes a México ¿Cómo fue ese proceso? Porque además Eras menor Y tenían que tener Un papel Donde autorizaban Tus padres Fíjate que Tuvimos la mala suerte Pues sí Porque fue una mala suerte Porque la verdad Es que sí se Sí se Este Ahora sí que sí se Arruinó Diría yo Una gran parte De mi vida Y la de mi familia Que La organización Por decirlo Era demasiado Conocida Ok Entonces eso Y ellos Mostraron Demasiada Formalidad Demasiado Interés Demasiadas cosas Y eso Caímos en el En el Y además Obviamente no teníamos Ni la más remota idea De que algo podía pasar O sea estaba todo Tan claro Tan obvio Tan a la vista de todos Que vamos Es que no había Ni cómo desconfiar La verdad En ningún momento Dudó tu familia De nada Dudaron No de No de las personas A lo mejor de tu edad Ajá En ese aspecto De que Y no tan No pensaban Que me iba a pasar algo Más bien pensaban ¿Qué tal que no funciona O algo Y luego tiene que Regresar a volver a estudiar Tranquila Sí Querían que no sufrieras De alguna forma No pero jamás Imaginaron Obvio Que había Todas Estás detrás Eso es lo último Que nadie se pudo imaginar Más bien era un tema De No es como cuando un hijo Te dice me quiero casar Y está chavo No dices O sea ¿Qué hago? O sea yo sé que si le impido También como padre Tienes miedo De coartarle A lo mejor Una gran oportunidad A tu hijo Y dices ¿Qué hago? Y entonces es Es difícil ¿No? Yo creo que los que somos papás Sabemos que es un momento Difícil y que realmente Todo era tan 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 A la vista de la gente Que no tenías Realmente por qué Desconfiar en ese aspecto Más bien era el otro aspecto Es decir Y si luego regresa En tres años Y ahora otra vez De chatero ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estudiar? ¿Qué onda? Sí, era otro su punto La verdad es que Como dices Y aparte Nos manejaron el rollo De que solo se va a tres meses Ajá Porque está a prueba Fuera del país, Carla No, en teoría era aquí Pero como era una cosa muy grande Pues obviamente sabíamos Que andabas de viaje para allá ¿No? Para otro Ajá Entonces estás a prueba Entonces bueno Pues Bueno, pues tres meses ¿No? Igual mis papás decían Pues con suerte Y no se queda Y me la regresa Pero entonces se va a dar Toda esta situación Pero como en todos los temas De trata de personas Empieza a haber Todo este tipo de Por ejemplo De generar contigo Una situación de Me debes Me debes Me debes Me debes No me debes dinero Me debes lealtad Me debes yo Yo soy buena persona Provocarte un sentimiento de culpa Provocarte sentimientos de culpa Sentimientos de lealtad Sentimientos de Si yo no te hago caso Soy mala Y porque tú eres buena Y yo no Porque tú me estás haciendo sentir Que por ti O sea Toda esa manipulación Terrible ¿No? Pues estás chica Y aparte te imponen Estas personas Pero además la persona Que tiene el nombre Es la que hace todas estas cosas Pues O sea A eso me refiero O sea No está mandando precisamente A los que estén atrás Sino la persona Que está en el frente Al Que comanda esto A la cual tú admiras Me imagino Que es la que está produciendo Todo eso Entonces automáticamente La niña Pues está Ilusionada Y dices a todo Que sí De alguna forma Pues no a todo Pero sí hay una cosa Que es como una coerción ¿No? Como estar Insistiendo Insistiendo Y enredándote 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 Y entonces Sí realmente es complicado Y viene toda esa manipulación Y luego viene toda una cosa Que hoy mismo Todo lo que te estoy diciendo Es algo que sucede hoy En todos los temas De trata de personas Además recordar Que hay 11 formas De explotación Derivadas de la trata de personas No solamente Explotación sexual Y bueno Entonces Lo que pasa O sea Yo no fui víctima De explotación De la prostitución ajena Que es la forma Más común Pero fui víctima De otras 5 modalidades De explotación Pero entonces Bueno ¿Qué es lo que pasa? Entonces viene una parte Que es muy importante Para un tratante Que es disminuir Tu capacidad física Porque si tú Comes poco Duermes poco Etcétera Estás vulnerable Entonces Tus capacidades Se debilitan Y entonces De alguna manera Cedes terreno Porque estás cansada Estás agotada Estás Ya estás metida Con un montón De presión psicológica Aparte Estás cansada Y sin fuerzas ¿Tenías oportunidad De hablar con tus padres? Nunca Como hoy también ocurre Hoy en día Nunca estábamos solas Yo nunca estaba sola Siempre tenías a alguien Que te estaba venciendo O sea Que si tú Querías platicar con ellos O decir Están menor Quiero hablar con mi papá Para que sepan Que estoy bien Pero siempre tenía Pero tenías alguien No podías decir nada O sea Ni siquiera entre las mismas personas Que estábamos ahí Podíamos hablar ¿En qué momento Te das cuenta Que las cosas No son como tú creías? ¿En qué momento Dices A ver Carla No es cierto Esto no era lo que me habían dicho? Es Pues yo creo que Muy pronto Nada más que era muy complicado Porque como Esto es algo que pasa Repito también Muy comúnmente En cualquier tema De explotación Y de trato de personas Está prohibido Que tú Te relaciones Con las otras personas Que están en tu misma situación De explotación Porque entonces Pues ya obviamente Saca relaciones Entonces empiezan a decir Oye pero Entonces tú Por ejemplo A mí me pasaba Yo no sabía Si las demás personas Estaban en la misma situación Que yo Entonces a mí me daba mucho O sea No hablaban ni de chiste Porque si esa persona Iba y me acusaba De que yo traté de hablar O algo Claro Tenías miedo Porque obviamente Había una extrema Violencia física Entonces Imagínate que yo me arriesgo Porque yo no sé Cuál es tu situación Si tú estás como yo Si tú sientes como yo Yo no lo sé Entonces si yo me arriesgo Y te digo O me arriesgo Y te digo Vámonos Hay que hacer algo O no sé Y tú no estás pensando Lo mismo que yo Y vas y me acusas Me lleva a la que me trajo Literalmente Era como jugártela No Jugártela bien Entonces Yo sí intenté escapar Dos veces Y de verdad Fue algo terrible O sea Algo sumamente complicado Porque además Como pasa hoy También Cuando una chica se escapa Pues obviamente No tienes nada Porque eso es muy común Es muy chistoso Y lo digo hoy Porque cinco Mira Yo regresé a mi casa Hace dieciséis años Y apenas hace un año Y medio Más o menos Un año Así Un año y medio Ponte Empiezo a poder hablar O sea Todavía hace Ocho meses Algo así Cualquier cosa que decía No 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 Claro Sobre todo Aunque han pasado muchos años Sobre todo porque yo no había entendido Que me había pasado Hasta hoy que estoy con Rocío Orozco Que estoy en la Comisión Unidos Contra Trata Que hago tantas cosas Entiendo cuáles son los modus operandi Y entonces Y entonces Así esa información me sana ¿No? Pero Verdaderamente algo que es increíble Y que por supuesto le pasa a todas las chicas Que están en una situación de este tipo Y obviamente me pasó a mí Es que La gente piensa ¿Seguro te pasó? Porque te lo buscaste Eres una ambiciosa Eso te pasó por ambiciosa Entonces ¿Por qué? Así como yo Cualquier chica que es rescatada De situaciones Y de explotación Salimos de ahí Con cero pesos Cero centavos Nada Más que lo que traemos pues Que son garras ¿Cuánto tiempo estuviste? Seis años Seis años Y dos veces trataste de escapar Y no lo lograste Ninguna vez Sí lo logré las dos Cuéntanos algo de eso Carla Una Así en corto ¿Cómo es que tú tratas de escapar? En esas dos ocasiones Pues Te digo Siempre estábamos vigiladas ¿No? Realmente nos vigilamos Las unas a las otras ¿No? Pero como te digo Como no podíamos cruzar Sin palabra Es que se hacen corresponsables ¿No? Qué interesante Es muy interesante Qué manipulación tan fuerte Sí, sí Es una cosa muy Entonces Obviamente Cuando tú te escapas De una situación así Que es una situación Que hoy se vive Se sigue viviendo En todos los casos Cuando una chica escapa Pues tú Tú cuando te escapas Pareces una pordiosera Entonces Nadie te pela O sea Estás desnutrida Estás desnutrida Estás a lo mejor Volteada Estás enquique Pues tienes mucho dolor Total ¿No? En el alma y en el cuerpo Echa pedazos Entonces obviamente Mira por ejemplo Un caso De una chica Que De las que hay en Fundación Camino a Casa Que es la fundación Donde también colaboro Nos decía Yo la primera vez que logré escaparme Que es algo complicadísimo escaparse Es algo complicadísimo Pero cuando se escapa Me dice En primer lugar La primera vez La patrulla la regresó con los tratantes La segunda vez Ella llega un momento Donde Si se logra Ya se escapa Obviamente ya no busca una patrulla Pero llega un momento O sea Nadie la quiere ayudar Por como ella luce Entonces ella no tiene O sea No tiene que hacer No sabe que hacer Casi termina regresando Porque dices Que ¿A dónde voy? O sea ¿Qué hago? Estoy en una ciudad Que no conozco Shalala No tengo ni un peso Nadie me quiere ayudar Todo el mundo me ve Y a lo mejor Yo no lucía así como con faldita O algo Pero pues sí lucía como por dios Era Y ella En este caso Sí lucía como una chica De este De la calle Sexo servidora O ahora se dice Trabajadora sexual Pero además Pues toda mal Entonces nadie la quería ayudar Por fortuna Llegó un momento En donde un chico Este La ayuda Que esto además Es muy curioso Porque se da mucho De clientes Que Que contratan a las chicas No No tienen sexo con ellas Y las contratan Constantemente Hasta que las ayudan a salir Imagínate Tenemos Tengo muchos Ah bueno Hay gente entonces Que por ahí Tiene esa parte Sí hay muchos Tenemos varias chicas En la fundación Que fueron rescatadas Por hombres Que Y que la verdad Es una valentía enorme Porque te estás metiendo Con gente Que te puede matar Con la mano En la cintura Pero no se va a tocar El corazón Claro Y es impresionante Porque hoy Bueno Es impresionante Eso que te iba a decir Que Lo que les decía Hace rato Nadie aguanta Una cosa de estas Por todo el oro del mundo Pero aún si lo aguantaras O sea Es Es una cosa muy ilógica Porque Ninguna chica Que está Víctima de trata de personas Se queda con el dinero Por eso Es víctima de trata de personas A ver A ver Digo Seamos claros Nadie quiere estar ahí Punto Es absurdo Que digan No Que tú te lo buscaste Y me parece irracional Ahora Supongamos Por ejemplo Por decir en mi caso O sea Yo como cualquier persona Porque es explotación Por eso es trata de personas Yo salí con la ropa que tenía Ni un peso Ni cincuenta centavos Para el taxi Claro Nada Nada Que ellos procuran Que no tengas nada No pues claro Obviamente no tienes nada Por eso es explotación Y hoy las chicas Están viviendo exactamente lo mismo Inclusive por ejemplo Este Que Que Por eso para mí es tan fácil Este tema Porque lo entiendo todo No sé A mí una chica Me puede llegar a contar Y a lo mejor Yo la entiendo Sin que me expliquen Por ejemplo Las chicas hoy en día Y el tratante nos lo dice Lo sabemos Pero además Por ejemplo Él nos lo cuenta Les esculcan las bolsas Para que no se queden Ni con cincuenta centavos Fíjate Una chica que está en la calle Que es víctima De trata de personas Tiene una persona Que la está vigilando Y le está contando Cuántas veces Entra con un cliente Porque yo no te puedo decir Sabes que Juanito Hoy estuve Porque además Están mínimo Con treinta hombres al día Entonces yo no te puedo decir Que estuve con veintiocho Para quedarme una lanita Y luego tener como escaparme Entonces ¿Por qué? Porque yo desde lejos Te estoy vigilando Y sé que estuviste con treinta No me puedes decir Que estuviste con veintiocho ¿Me das el dinero? Wow Claro Entonces tú imagínate La insensibilidad Que muchas veces tenemos Es decir Ay Le gusta Quiere Ahora Gracias a Dios La ley Contempla Porque el consentimiento De la víctima No excluye de responsabilidad penal ¿Por qué? Porque si yo soy una chica En situación de calle Si me manipulaste Me atormentaste Me atormentaste tanto Que yo di mi consentimiento Eso no quita que sea un delito Y tenemos casos verdaderamente chicas Por ejemplo Una chica No y porque Digo para empezar Por lo general son menores Entonces de ahí Ya hay delito Pero aunque seas mayor Gracias a Dios La ley contempla Que el consentimiento No excluye de responsabilidad penal Porque se entiende Que era un abuso De una vulnerabilidad Por ejemplo Porque repito Nadie quiere ser explotado Ahora Si me vas a poner a trabajar De sola sombra Y a tener trescientos hombres Al día Ok Entonces también ¿Por qué tú eres rico Y yo no? Si yo también soy rica Pues no hay bronca Pero entonces Eso no es trata de personas Entonces Por ejemplo Una chica Que tenemos en fundación ¿No? Este Ella fue explotada De los doce a los dieciséis años Tú la ves ahorita Que ya tiene veintitrés Veinticuatro Se sigue viendo chiquitita Entonces Se fue rescatada hace seis Ella la rescató Un cliente La convenció de salirse La ayudó Bueno Movióse y la mantiega Bueno El chavo El señor Ve que tiene doce años Dice Puede ser Bueno La conoció como A los trece Algo así Trece No puede tener sexo Con ella Dice No No puedo Dentro de todo Tuvo esa conciencia ¿No? Y ella Ella dice Es que yo no podía entender Cómo un hombre llegaba Y me veía Y yo tenía doce Tres años Y un señor De cincuenta Sesenta Quería tener sexo Conmigo Bueno Entonces Ella estaba ahí Su padrastro abusaba de ella Su mamá La golpeaba Entonces ella decía Tuvimos así Tuvimos una temporada De la obra del cielo Al infierno Con todas estas historias Y decía Si yo me escapo ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? Este tipo me golpea Me explota Todo eso Pero mi familia Te amenaza Mi familia también Yo tengo trece años Tengo doce años Tengo que hacer ¿A dónde me voy? No tenía opción Entonces ella Ella da su consentimiento ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene a dónde ir Entonces Por eso Gracias a Dios La ley contempla Que si tú consientes Aún así El otro es un tratante Hazle como quieras El delito está El delito está Entonces no podemos decir Ay a ella le gusta Ponte que le guste Pero a lo mejor le gusta Bueno a nadie le gusta Pero ponte que está Porque quiere Porque lo decidió Pero tú no sabes Por qué lo decidió Entonces eso es muy importante Saberlo Y es desgraciadamente Algo Que las Por lo que estamos Luchando muchísimo Porque la autoridad No tiene ni la más Remota idea de nada De nada No conoce la ley No conoce Las entrañas Que hay detrás La trata de personas Entonces Ay mi hijita O sea No me digas Que no te gusta Regrésate a tu casa Y no me estés molestando Yo creo que es muy importante Esta parte de familia ¿No? Porque como algo que dijiste Tú sentías Que siempre debías algo Este Estaba yo Viendo un caso Donde La misma familia La invita A que los ayude A salir de deudas Con el padrino Con él ¿No? Entonces Ya debemos Esta parte Ya debemos Estos animales Entonces Mijita Pues vete Vas a tener Que hacer tu esfuerzo Exacto Entonces Como siempre En todos los casos La familia Es esta semilla Que nos permite Vivir en el cielo O en O en el infierno Sí, claro Este Es impresionante Lo que nos cuentas Carlos Sí, no Yo también estoy ¿Sabes? Como que No hay palabras Es que es un tema Realmente muy fuerte Para definir Lo que todo esto Es la realidad Esta fuerte Y espantosa Realidad Pero yo quisiera Que nos Este Nos platicaras Porque ahorita Dijiste que hay Once Este Estados Formas de explotación Ah, yo pensé Porque también Estaba comentando Que de la ley Que eso también Sería muy bueno Que nos Sí, ahorita Pero ¿Cuál es una cosa? ¿Cuál es en estas once Formas de explotación? Bueno, explotación sexual Que incluye Explotación de la prostitución ajena Que es lo que vemos Comúnmente en las calles Pornografía infantil Turismo sexual Que recientemente Ayer una de las Organizaciones Antier Una de las organizaciones Más importantes Si La gente en situación De calle Si es la más vulnerable En el tema De turismo sexual Porque son niños Que vienen turistas Y que los compran Y que son Ahí realmente Son niños desde 4, 5, 6, 7, 8 años Y que lo consienten Los niños Porque son niños De la calle Que no tienen Otra alternativa Entonces La comunidad LGTB O LGT Quién sabe cuántas TESB Porque ya no me dice Cómo va tan bien Es una comunidad Muy vulnerable Y obviamente Las mujeres Las niñas Y La pornografía infantil Todos esos temas Están en un globazo En la explotación sexual Y Está la mendicidad Forzosa Esto que Estamos tan acostumbrados A ver en nuestro país Porque Generalmente Así como generalmente Cuando vemos una chica Ahí detrás Una mafia También generalmente Cuando vemos a alguien Pidiendo en la calle Hay detrás Alguien que les está Quitando el dinero Eso ocurre en el metro Mutilan a los niños Para que les den más dinero Cosas espantosas Eso lo ocurre en el metro Tú vas en el metro Y ves como entra El niñito De 5 años Con el paquetito Pidiendo Pero En el otro En el otro vagón Ves al grandote Que se metió Del lado de allá Por eso hay muchas veces Lo está vigilando A ver cuánto fue Lo que vendió Y qué es lo que no vendió Por eso hay muchas veces Es que los niños No quieren Cuando tú les dices Te compro una torta Y no quieren Así es No es porque sean Ay si luego Le ofrecí una torta Y no quiso Ves Qué ambicioso Eso me ha pasado a mí De ofrecerle una fruta Y te dicen que no Ellos no pueden hacer eso Porque el tratante O el tipo O la persona O mujer No es que sea una cosa De hombres Las mujeres Obviamente también Este Mi hijito Yo no te mandé Para que comieras O sea yo te mandé Para que trajeras Cosas para la casa ¿Qué demonios Haces comiendo? Y órale Es una cosa Muy complicada Hoy hay matrimonio Hasta el día de hoy Siguen habiendo Matrimonios forzados O serviles Donde realmente Se hizo el matrimonio A fuerza O se hizo O la esposa Realmente está En una situación Totalmente servil Está el tráfico De órganos Por supuesto Que es una cosa Tremenda Que obviamente La comunidad En situación de calle Quien reclama A esos niños De esa gente ¿No? Los braceros También Es una de las maneras Lo que pasa Es que Para trabajo Y fábricas Eso es Explotación laboral La diferencia En la explotación Laboral O sea Porque hay una cosa Que es explotación Laboral Y otra Forma de explotación Que son trabajos Forzados A lo mejor Tú estás en una empresa En Estados Unidos Por ejemplo Que es muy común Que se van a las fábricas Y te pagan Menos de lo normal Etcétera Bla, bla, bla Pero tú entras Y sales Cuando estás en un trabajo Forzado Bueno, también puedes Entrar y salir Pero estás amenazado Si no haces esto Y te golpeo Te quito a tus hijos Te amenazas Entonces esto Entonces esto es un trabajo Una de las cinco formas De explotación Que yo viví Y que es una de las formas Por ejemplo No sé si recuerdan A esta chica Sunduri Sunduri es Que además Tengo la fortuna De ser De que somos muy amigas Y que la estamos ayudando A través de un movimiento Que tengo yo Que se llama Coalición de víctimas Superviviente Donde buscamos realmente Que las chicas víctimas Aunque sean rescatadas No solamente sobrevivan Y bueno Pues ya salí Ya no Si no realmente Se reintegren Se reintegren a la sociedad Sunduri estaba en una Planchaduría Encadenada Tiene más de 600 lesiones En su cuerpo Ella no podía salir También vino Un rollo De que ella se salió De su casa Por un tema Adolescente Que se iba con su novio Le va mal con el novio Y por no regresar A decirle a la mamá Tenías razón La regué Se va con una familia Que ella conocía Que le dice No, nosotros te vamos a cuidar Vas a ser como una hija Te vamos a apoyar Y claro Obviamente hay un periodo Donde la tratan así Para después empezarla A decir Yo te ayudé Yo te ayudé Ella no estaba En explotación sexual Ni nada Fue una explotación Laboral Pues más bien Más que explotación laboral Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo Y sufrió mucho De maltrato Trabajos forzados Y esclavitud Porque ella No necesitas tener una cadena Para estar en esclavitud Pero ella tenía una cadena Aparte Aparte Por si acaso Las cadenas No necesitas cadenas No Pero ella estaba Estaba literalmente encadenada Entonces tú la ves De verdad Cuando salió Y la ves ahora Y dices No, no puede ser Que sea la misma O sea Así un esqueleto Seiscientas lesiones En su cabeza Totalmente dañada Porque la quemaban Con la plancha Y luego la mujer esta Le arrancaba las costras Para que le volvieran a sangrar Y esa gente En la cárcel Gracias a nuestra maravillosa ley Y de verdad Gracias a Rosy Orozco Porque Rosy Gracias a Rosy Tenemos verdaderamente Esa ley Y ella ha peleado Con niñas y dientes Esa ley Porque hay mucha gente Que ha querido Echarla para atrás Y entonces Complicar el tema De demostrar Que te engañaron ¿Cómo demuestras Que te engañaron? La mayoría son Niñas menos de edad Pero aunque seas mayor de edad Si yo te engañé Si yo te dije Oye Mariana Te invito Porque yo O sea Te convenzo Y te doy las pruebas De que en Hawái Vamos a hacer un comercial Y cuando te vas para allá Te exploto Y no te dejo salir No importa que seas mayor de edad No, claro Fue trata de personas Y hoy hay mucha gente Que está tratando De complicar todo eso En la ley Para que sea imposible Que se castiga Tipificar el delito ¿No? Y entonces es súper grueso Ok Oigan vamos Es que el tiempo Ya saben Aquí es Es rápido Todo pasa rapidísimo Y hay tanto que contar Vamos a un corte Súper corte Súper chiquito Un corte cortito Súper chiquito Este Ya regresamos Porque quiero que Digo Ya para Para redondear el tema Este Que nos platiques Cómo te acercas A Primero con Rosy Y de dónde surge tu fundación Y igualmente Lo que estás haciendo ¿No? Ahorita de la campaña Sale No se vayan No tardamos nada Locas enamoradas Radio TV Punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Dijo Locas enamoradas Carla, dime de cómo empiezas el tema, bueno ya nos platicaste un poco de tu historia, de tus vivencias, pero cómo empiezas o por qué decides involucrarte en las fundaciones y en el tema de ayudar Mira yo toda mi vida viví, por eso todo mi rollo de mis conferencias y todo esto se llama las abiertas, porque toda mi vida viví literalmente con las salas cerradas así metida en un hoyo, o sea sufriendo por dentro porque no sabía qué me había pasado, cómo se llamaba Y la verdad es que lo único que como que siempre tuve es como este juicio, este señalamiento y entonces para mí fue terrible todos estos años, pero gracias a Dios hace cinco años conozco a Rocio Orozco Y además cabe resaltar que conozco, realmente digamos que tengo un encuentro con Dios porque yo era, obviamente, bueno no obviamente, pero me volví bastante atea Entonces sí, entonces como que pues sí tengo esta reconciliación con Dios y bueno eso ha sido pues realmente el parteaguas, pero aparte de conocer a Rosy Yo no tenía ni idea que lo que ella hacía era lo que a mí me había pasado y nada, pero empiezo a conocer los testimonios de las chicas, todo esto Y entonces me empiezo a dar cuenta que eso todo se parece a lo que yo viví, ¿no? Entonces empiezo a entender Y que no estás sola, finalmente Para mí ha sido impresionante porque yo siempre digo que lo que toda mi vida me pesó así como mi tragedia así de aplastante Hoy es como un propósito que me da de verdad un sentido a la vida y que puedo ayudar, eso me da mucho gusto Claro, 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 y que bueno que ahora estés aquí contándonos, ya, ¿no? Que estés aquí contándonos y sobre todo pues dar prevención a las personas llegadas Ese es un dolor que no creo que se vaya, ¿verdad, Carla? Bueno, la verdad es que Cada vez que lo mencionas y lo recuerdas, el dolor en el alma surge, querida ¿Sabes qué? Más bien, no sé No, es que te voy a decir que son heridas muy profundas Son situaciones que nadie quiere vivir, ¿no? Son cosas que van más allá de a lo mejor del entendimiento del ser humano, ¿no? Es como, como dices, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Cuesta mucho trabajo entender Pero como tú dices Y qué padre, exactamente, que de pronto a pesar de, ¿no? Y en contra de todo lo que te ha pasado, este, ahora estás aquí Y estás bien Y eres una mujer que supo, como dices, tomarlo malo y enfrentarlo Y ahora no nada más eso, ahora hasta ayudar Y precisamente, esa es una de las razones por las que tenemos, digo, todas aquí Tanto Lucy, porque Lucy ha venido varias veces al programa como Vero y como la justicia Es un poco el compromiso de nosotras, ¿no? Hablar de estos temas Y tener gente que diga Oigan, sí se puede Y sí puede salir adelante Y aquí está Carla Y Carla está trabajando maravillosamente con tus fundaciones Y estás con gente para ayudar Y precisamente para prevenir Y para que cosas así, tan terribles, no vuelvan a suceder O que por lo menos puedas alertar Con una niña que nos está escuchando Y que diga Híjole, sí es cierto A mí me están ahorita, ¿no? Chateando Y un tipo quiere verme y esto Y a lo mejor con esta, este, plática, con este programa Diga, ay, no, a Carla le pasó, no quiero que me pase a mí Digo, con eso ya es, ya hiciste algo enorme, ¿ves? Y este, y qué padre, qué padre que tengas tu fundación Que se llama Carla Sí ¿Una es Carla de la Cuesta? Sí Mi fundación se llama Carla de la Cuesta Ajá Y a través de Fundación Carla de la Cuesta Hago a las abiertas, que son las conferencias de prevención Que son conferencias testimoniales Tengo la coalición de víctimas supervivientes, ¿no? Para que, pues sí, eso que les decía hace rato Que no solamente sobrevivas Como yo sobreviví toda mi vida Pero una cosa es sobrevivir y otra cosa es realmente Rehacer tu vida Abrir las alas, ¿no? Carla, tienes tus redes sociales para que si nos están escuchando Sí, arroba Carla de la Cuesta Coca de Kilo Y en Facebook es Carla de la Cuesta Soria Y a las abiertas en Facebook Y además estamos posteando todo el tiempo fotos de chicas Dando información ¿Tienes una página? Mi página web www.carladelacuesta.com Y también la otra parte en la que ayudamos muchísimo Es en apoyar a las familias que tienen hoy a sus hijas desaparecidas Que de verdad son familias como cualquiera de nosotros Y que, como les decía, yo sé que ellos muchas veces pensamos Que no vamos a ver nunca a nuestras hijas de Zulibán Pero hay más de 100 países donde están siendo exportadas las niñas hoy en día Entonces, pues, por eso hay que tener mucho cuidado Y eso, pues, por eso mi movimiento se llama Las Abiertas Porque gracias a toda esta información, a todo eso Abrí las alas Y hoy puedo realmente utilizar mi vida para hacer un cambio Y abrirle los ojos a los demás Y ayudar que otras chicas también abran las alas Eso es importante que con tu vivencia Les des el camino a la gente Y les abras esas alas para que puedan ver las cosas Muchas gracias Y gracias por invitarme Y gracias a Lucy Porque, bueno, me has cedido todo su espacio de hablar Yo he hablado y hablado y hablado Pero te conseguí No, pero ¿sabes qué? Que necesitamos este otro programa Para que también, Lucy Tú tienes también mucha información Respecto al tema de trata de mujeres ¿Tienes unos libros que quieres recomendarnos? Sí, yo, mira, lo que quiero decir es Primero que es un honor estar sentada aquí con esta guerrera Y es maravilloso saber en el momento en que puedes decir Que te dejas de preguntar el por qué a mí Y entiendes el para qué a mí Este, se convierte en un sentido de vida súper fuerte ¿No? Es un honor tenerte aquí Y yo la verdad no busco este espacio para yo Ay, yo soy... No, pero es que sí Es que sí, es que Lucy hace... Pero a mí esto es lo que me gusta Es mi cantidad de cosas maravillosas La verdad yo siento que mi vocación es el encontrar la causa Encontrar a la persona y dirigirla Para ayudar en una situación Para hacer que la escuchen Y para generar conciencia Entonces, ahora me tocó con Carla Y tengo ese don O sea, la otra vez les platicaba que yo soy fatal para cobrar Así que a mí no me pongan a vender nada Pero soy experta para pedir Sobre todo cuando no es para mí Y para hacer links Y para hacer unión Para canalizar ayuda Entonces, pues muchísimas gracias Gracias por contactarme y todo Este, por... Y por permitir esto También estamos apoyando a una organización que conocí Que se llama agape.org.mx Ok Y su misión es crear conciencia sobre la trata de personas Habla ampliamente de todo esto que nos está diciendo Carla Tiene los boletines de prensa Tiene todas las leyes Este... Las intención de ley Habla acerca de la violencia de género Y trata de impulsar la protección de las víctimas Y hablar de todos estos tipos de trata que tenemos Y también, este... Si quieren leer algo más que las novelas Y aprender un poco Las novelas, el Twitter y las redes Y aprender de este tema Hay muchísimos libros Les traje uno de mis favoritos Este... Que se llama El camino a la inocencia perdida Ok Sí, Somali Man Está en inglés y en español Pero hay muchísimos Este... Trata de Blancas de Corinto Ayado Once minutos de Pablo Coelho Es algo bien simple Que se lo leen Mientras están sus hijos en alguna de sus clases Cautivas de Miguel Pajares Y obviamente Del cielo al infierno De Rocío Orozco Este... Vamos a leer Vamos a apostárselos a nuestras hijas Hay que informarse Que sea una leidita Y que aprendan un poco este tema Porque no... ¿Cuál crees de esos libros que traes? Para como prevención, Lucy Para nuestros hijos, adolescentes Nuestros hijos Pues yo creo que primero Cuando mamá mete a una de estas páginas Para ver Y después... Cualquiera Desde el cielo al infierno Dependiendo de la comunicación que tengas En tu familia, ¿no? Y del tipo de apertura que tengas Pero yo... Yo pondría a mi hija que lea todos O sea, ya... De hecho ya lleva dos De estos cinco Ok Oigan, pues ya Desgraciadamente se nos acabó el tiempo Yo estoy muy contenta porque Y muy agradecida Por estas dos madrinas maravillosas Muchas gracias, Carla Por la confianza ¿No? Por el espacio Por tu tiempo Y por todo lo que estás dando Porque aparte Qué padre que ya es una mujer Se casó Ya está... No, ya tienes una vida hecha Y eso es maravilloso ¿No? Como dice Lucy Una guerrera Y qué padre haberte tenido aquí Ojalá y puedas venir otro día Porque de verdad Podríamos haber hecho tres horas Cuatro, cinco horas en este programa Este... Pues... Tus conclusiones, linda Bueno, antes que nada Gracias por tu fortaleza, Carla Y pues terminemos con esta mafia ¿No? Tan grande Tenemos yo creo que mucha información Que es lo que hace falta Y por eso agradezco a Carla Que nos haya compartido esto Y sobre todo cuidar muchísimo Nuestros seres queridos ¿No? Mi justiciera Bueno, que dos cosas Bueno, que dos cosas La información Y la comunicación con la familia Porque si está la ausencia De los papás Con los chicos Obviamente hay una brecha Que a veces puede ser insalvable Entonces importante es que los papás Estén informados primero Para que sin temor Puedan hablar con los niños Con las chicas y los chicos Y decirles cómo son las cosas Sin temor Porque la vida es esta Y hay que ayudarlos A enfrentarlos lo mejor posible Y recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy lajusticiera Punto G Gracias Carla Carla Tus conclusiones Pues muchísimas gracias Gracias por invitarme De verdad me siento muy muy agradecida Y ojalá un día podamos Hacer un programa con mamás Que ahorita están buscando a sus hijas Para que podamos ver Ya lo agendamos Y un día también podemos hacer Más adelante un programa con sobrevivientes Que hoy están siendo supervivientes también Y que están Tenemos chicas que hoy están Una joven que escapó de Sullivan Y que hoy Gracias a Fundación Camino a Casa Está terminando su carrera Este año la termina Y ya está trabajando En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Gracias a la gente Que ha creído En que vale la pena la vida De cada una de ellas Ahora se va al Vaticano A hablar sobre los temas de trata Y así tenemos varios casos maravillosos Y también sería muy padre Poder platicar con ellas Seguro Seguro Por supuesto que sí Nosotras encantadas de tener Gracias de verdad Muchas gracias Ay, qué gracias Tus conclusiones Ay, mis conclusiones Este, gracias por invitarme Gracias tan lindas todas Y mi conclusión es Por favor, este Involúcrense en algo En lo que Hay tantas causas Totalmente de acuerdo Hay tantas Necesitamos hacer Este, México Y los que nos ven Y los que nos escuchan Un movimiento de De más responsabilidad social Somos excelentes para crear En tres minutos Bromas Chistes Imágenes Para criticar Y no para involucrarnos Este Hay tantas causas En las que podemos Trabajar En las que debemos trabajar Que nos toman Un poquito De nuestro tiempo Una parte de nuestro Este Una décima parte De nuestro Sueldo De nuestro ahorro Involucremos a nuestras Familias A los niños Y vamos a crear Eso que queremos No esperemos a que Alguien más lo haga Podemos hacerlo Me voy a atrever A decir mi página Que es www.lucichaparro.com ¿Y tu tuita? Escribo Lucy Chaparro Perdón, Lucy Mojarrita Pero les quiero decir De mi página Lucy Chaparro Porque Hay muchas secciones Y en una de estas Que es la de Responsabilidad Social Es tristemente La más lenta La que menos visitan Porque es la que Tiene menos chisme Pero habla de Todas las situaciones Que podemos ayudar Y siempre hay una Oportunidad de hacerlo Así que Sí, como dice Lucy Hay que involucrarse Como dicen por acá Mi justicia Aribero Hay que estar informados Y este Y hay que Hay que salir adelante Con lo que tenemos Qué padre Este Lo repito Carla Que Hay que hay salas En tu pusera Tráigo mis salas Claro Hay que abrirlas Para que sean a las abiertas Hay que rirlas Exactamente Hay que informarse Hay que ayudar Hay que echarle gamas Y nos vemos El próximo viernes A las ocho de la noche Y acuérdense Que tenemos Nuevo Radio Gracias Locas enamoradas Radio TV Punto MX Presento Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV CC por Antarctica Films Argentina